Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Hola, hola, ¿qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Yo soy Brandon Brene y hoy traemos una previa del duelo amistoso entre Chile y El Salvador. Así que sin más, comenzamos. Bien, este sábado 11 de diciembre, la selección nacional de Chile y la selecta jugarán un partido amistoso. Esto en el Bank of California de LAFC, el estadio del conjunto angelino, y se jugará a las 9 de la noche hora salvadoreña. Ambos seleccionados buscan probar a algunos jugadores que puedan tener minutos en las eliminatorias y a futuro. Chile trae un conjunto con base del fútbol local, siendo Universidad Católica y con lo colo los equipos que más aportan. Que está de más decir que por no ser fecha FIFA, no están las figuras habituales como los Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Arturo Vidal y el mismo Ben Bretton Díaz, que ha sido la gran irrupción del fútbol chileno. Martín Lazarte está buscando un jugador que pueda hacer recambio de Ben Bretton en el momento en el que este no puede estar. Mientras que Hugo Pérez está tratando de probar jugadores. Ambas selecciones tienen presentes más o menos complicados. Chile está mejor. Está peleando el repechaje en Sudamérica. Hay que decir que es la diferencia entre Chile y El Salvador. El Salvador ahora no es tan grande como se esperaba o se veía hace unos años, pero sigue habiendo diferencias entre el fútbol chileno y el fútbol salvadoreño. Será interesante ver cómo sale el partido. Hay un historial previo de dos partidos y en estos dos ambos saldaron con 1-0 a favor de la selección transandina. Y estos partidos fueron uno en 1989 y el otro fue hace seis años en 2015. En el 89 Raúl Ormeño marcó el 1-0 con el que los chilenos derrotaron a la selecta. Y en 2015 en Rancagua, se jugó de visita por cierto, el mago Valdivia fue quien conectó un centro de Jambesayur y la mandó a clavar en la red salvadoreña. Como dato curioso, ese fue el último encuentro antes de la Copa América en la que Chile saldría campeón ganándole la final a Argentina. Esta selección chilena tiene tres jugadores claves que son Clemente Montes de la Universidad Católica, un delantero bastante bueno que ya lo están siguiendo de algunas partes de Europa. Marcelino Núñez, un número 10 clásico que en el partido contra México me gustó bastante. Es un jugador que también ya le pusieron cláusula de protección para que le pueda entrar dinero a la Universidad Católica. Acaba de renovar hace unos 4 o 5 días, si mal no me recuerdo. Y son dos jugadores bastante jóvenes, 21 años y 20 años respectivamente. Y Benjamín Kusevich del Palmeiras, defensor central, que hace poco también salió campeón de la Copa Libertadores ante Flamengo. Hay un caso curioso, Jan Meneses estaba convocado para esta gira de partidos ante México y El Salvador, pero esto iba a depender si su equipo, el León Mexicano, accedía o seguía a la final de la Liga MX o quedaba eliminado. Entonces eso de eso iba a depender. El León clasificó a la final, entonces por lo tanto la selección chilena reemplazó a Jan Meneses con otro jugador de la Universidad Católica. Y esto debido a que no era fecha FIFA y que el club lo necesitaba. Estaba muy parecido a lo que pasó con Brian Tamacas y en Chile no hubo tanta crítica al club. Porque ya se sabía que la convocatoria estaba supeditada a lo que pasara con el León Mexicano. Mi pronóstico para este partido, yo creo que va a ser un 1-0 a favor de la selección chilena. Ya creo que hay un patrón. El Salvador, a pesar del resultado contra Ecuador, no me dejó buenas sensaciones. O por lo menos no fue un equipo que mantuviera la posición de pelota. Sí, en algunos tramos. Ahora Chile juega totalmente diferente a Ecuador. Yo creo que Chile deja de jugar un poquito más. No presiona tan arriba. El conjunto de las artes depende bastante de muchas individualidades. No es un conjunto ya armado como el ecuatoriano. Que a pesar de traer un cuadro, ve si se puede decir, tiene una idea un poco más de fútbol directo y no tan horizontal como lo tiene la roja. Hasta acá llegamos con la previa del partido. Pueden dejarnos en la cajita de los comentarios cómo creen que va a salir el partido. Si El Salvador va a poder sacarle un empate, podría ganarle a Chile, Chile va a golear a El Salvador. Pueden dejar sus puntos de vista ahí. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de El Salvador Fan Club. Y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuándo hacemos videos, cuándo hacemos directos. Estamos haciendo zooms luego de los partidos de la selección. Y ahí damos nuestras primeras impresiones. Y pueden dejar su like y su comentario también. Yo me despido, soy Brian Doño. Hasta la próxima.